Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de negocios y tecnología. Mi nombre es Alejandro Letona y en esta ocasión vamos a hablar directamente de Bitcoin. Bitcoin como tecnología, Bitcoin como revolución financiera, Bitcoin como revolución tecnológica. Bitcoin hoy en día es la criptomoneda que ostenta el puesto número uno de mayor capitalización de todas las criptomonedas que existen en el mundo. Es la primera que se creó en 2008, salen en unos foros y se mandan algunos correos misteriosos hacia algunos criptógrafos de parte de un tal Satoshi Nakamoto, quien afirmaba haber creado un medio de pago persona a persona, descentralizado, sin necesidad de pasar por el banco, por Western Union, por MoneyGram, por ningún tipo de persona o entidad que se dedique a tercerizar los pagos. Este sistema económico que creó esta persona o este grupo de personas denominado Satoshi Nakamoto fue revolucionario y muchas personas lo entendieron en su momento, tanto como la gran mayoría estaba en desacuerdo con que fuese a funcionar. Si el hecho hoy en día es de que un Bitcoin está valiendo 14 mil dólares con 375, 14 mil 375 dólares, eso está valiendo un Bitcoin. Y sin embargo, pues ya hace siete días, hoy estamos 21 de diciembre de 2017 y hace siete días estaba en 19 mil dólares, por ejemplo. Entonces, pues es un activo bastante volátil que usted debe invertir dinero que no va a necesitar inmediatamente. O sea, no voy a poner lo de la renta, me hago entender, no voy a poner lo del súper, lo del colegio, de los niños, no. Coloque dinero que usted esté dispuesto a perder. Pero, con el video que vamos a tener el día de hoy, usted va a poder dormir tranquilo como lo hago yo, sabiendo que el Bitcoin no va a desaparecer, que no es una burbuja, que no se lo van a botar los bancos. ¿Por qué? Bueno, vamos directo a la materia. Bitcoin como tal tiene una historia bastante interesante. Ya hoy en día es sinónimo de una cultura que se ha creado en torno a todo esto. Y ha dado también el nacimiento a muchas más tecnologías maravillosas que van a cambiar el mundo de manera muy positiva. Ya hoy en día existen 1,375 monedas y estoy seguro que este 2018 van a haber 10,000 como mínimo. ¿Sí? ¿Y por qué razón están creando más criptomonedas cuando existe ya una que pues tiene como la mayor atención? Bueno, porque cada una de esas criptomonedas tiene una función específica para su nicho de mercado específico. Bitcoin no es una manera de transferir dinero que sea mucho más accesible que otras. Bitcoin de hecho es caro en sus transacciones y es lento en sus transacciones. Si usted quiere realizar una compra de un café, por ejemplo, le va a salir cara, le va a salir muy caro ese café y se va a demorar bastante en que se confirme. Sin embargo, Bitcoin como medio para guardar valor es lo mejor que existe hoy en día. ¿Sí? Ni el oro, ni los diamantes, ni ningún otro tipo de materia prima le va a generar la rentabilidad o más bien la revalorización que ha tenido Bitcoin durante los últimos 12 meses. ¿Dónde vemos? Pues que su valor a inicios de 2017 está en 916 dólares y ahora pues está en, bueno, tuvo un pico de 19,000 dólares y ahora está en 14,000 como veíamos. Entonces, Bitcoin es un éxito porque tiene un valor histórico. Es la mejor forma que las personas hoy en día puedan guardar su dinero porque es el oro digital y punto. ¿Usted quiere plata digital? Bueno, vaya para acá al CoinMarketCap, diríjase a la posición número 5 en este momento y va a encontrar una moneda que se llama Litecoin, que es otra excelente inversión. Y así va a encontrar diferentes criptomonedas que cumplen funciones específicas. Hay otras que no sirven para nada y van a desaparecer, pero asimismo pues existen muchas que son reales y que cumplen una función específica. Bitcoin como tal, ya lo hemos dicho, el oro digital. Ok, hasta acá todo claro. El hecho es de que muchas personas se preguntan cómo es posible que un sistema económico paralelo esté surgiendo a espaldas de los bancos. O cómo es de que los bancos van a permitir que el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda sea el medio de cambio más utilizado a nivel global. Bueno, la respuesta es muy fácil y por esa respuesta que yo les voy a dar con evidencias, como a mí me gusta, es la razón por la cual usted va a poder dormir tranquilo sabiendo que sus Bitcoin no van a desaparecer, no van a perder su valor, no van a llegar a cero. Pues puede pasar esto que está pasando hoy, que se bajó de 19 a 14, es algo completamente normal en este ecosistema, pero de eso a que llegue a 100 dólares, no lo espere porque no va a suceder. Ok, y eso lo vamos a ver a continuación. Este, esta página tiene una publicación bastante interesante. Lo voy a dejar en la descripción del video y habla acerca de los bancos controlan Bitcoin y Bitcoin Cash. Ok, para los que no sepan, pues Bitcoin Cash es un clon de Bitcoin, no es Bitcoin, no es el verdadero Bitcoin como afirman algunas personas, sino que es una altcoin, es una moneda alternativa, un clon que surgió porque pues eso hay otro video que vamos a hacer respecto al tema, pero no es Bitcoin como tal. Bitcoin es solo Bitcoin y lo podemos denominar como Bitcoin Core, ¿sí? Bitcoin Core es este Bitcoin que nosotros vemos acá, ¿sí? El número uno, el que vale 14 mil dólares ahorita, que tiene una capitalización enorme y demás, ¿ok? El primero que surgió, Bitcoin Cash, de hecho, surgió en 2017, en este año. Y bueno, regresando al tema de los bancos controlan Bitcoin, ¿sí? Vamos a centrarnos solo en Bitcoin. Vemos por acá algunas explicaciones sobre la pelea que hay entre Bitcoin, Bitcoin Cash, bla, 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 pero vamos a llegar a la parte interesante, que es esta, ¿sí? Esta parte, donde nos hablan de quién está detrás del Blockstream. Blockstream es una compañía que se dedica al desarrollo del Bitcoin Core, ¿sí? Tiene a su mando los principales desarrolladores del Bitcoin Core. Dentro de ellos está Adam Back, que es el presidente de Blockstream en este momento, Gregory Maxwell, que es el CTO de Blockstream, etcétera, etcétera, ¿ok? Desarrolladores de renombre en esta industria, en este mundillo de las criptomonedas. Y ahora bien, lo interesante acá no son estos desarrolladores que pronto, pues, es gente muy inteligente que está ahí trabajando, están haciendo lo suyo. No, eso no es lo interesante. Lo interesante es que surge por acá el AXA Strategic Ventures, ¿sí? El AXA es uno de los principales inversores en Blockstream. Ha invertido 55 millones de dólares. Ellos invirtieron en esta empresa de Blockstream. Son una compañía que se dedica al manejo de un fondo de inversión de riesgo, de capital de riesgo, que tiene, pues, su origen en Francia. Lo interesante de todo esto es que el AXA Group tiene al CEO Henry DeCastris, ¿ok? Henry DeCastris es el presidente del Bilderberg Group. Para el que no sepa qué es el Bilderberg Group, pueden buscarlo en Google. Bilderberg Group es una reunión, una conferencia o un foro donde se reúnen las principales personas encargadas de compañías multinacionales a nivel global. Estas reuniones se llevan una vez al año y, bueno, ahí se debaten muchos aspectos económicos y tecnológicos de cuál va a ser el futuro del mundo en los siguientes años a través de la gestión de estas megacorporaciones. ¿Ok? Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante el hecho de que el presidente de esta conferencia, de este grupo, sea el mismo CEO de AXA. ¡Wow! ¿No les parece increíble? Y que AXA sea uno de los, yo me animaría a decir, el mayor inversor de Blockstream, ¿sí? Blockstream que ya tiene algunos artículos en inglés donde hay otras personas que hablan un poco de este tema y hablan acerca, pues, de que Blockstream es ahora controlado por el Bilderberg Group. En serio, AXA, Strategic Ventures, de lo que hablábamos, ha invertido 55 millones en Blockstream, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ir a la página de Blockstream, de hecho, oficial, Blockstream.com, ¿sí? Y acá podemos ver que son realmente los que están detrás del mayor invento hasta la fecha. De algo revolucionario, mis amigos y amigas. Entonces, realmente, cuando ustedes entienden, más allá del hecho de que sí, que es dinero, que es a cualquier persona que le gusta especular o que quiere involucrarse en el tema de la especulación en activos, le parece supremamente interesante. Pero más allá de eso, el hecho de que tengamos una conexión directa entre el Blockstream y el AXA Group y el AXA Group con el Bilderberg es algo que sin lugar a duda demuestra que acá quienes están detrás no son unos pelagatos que quieren derrocar al sistema financiero actual. No, sencillamente, Bitcoin surge y eso lo ponía yo acá en un video, lo coloqué yo en un video que hice y no ha tenido muchas visualizaciones. Creo que el título no fue tan interesante, pero el hecho es de que acá justamente demostraba una conexión entre la NSA, la National Security Agency, con la Reserva Federal y a su vez estos dos con Bitcoin, ¿ok? Como, bueno, a través del algoritmo SHA-256, que es un algoritmo que creó la National Security Agency y que, pues, es parte fundamental del funcionamiento de Bitcoin, ¿ok? Entonces, ya es algo que yo venía hablando. Sin embargo, hoy me topé con este artículo que realmente no lo había leído antes de hacer mi análisis anterior, pero que me parece muy interesante y que viene a complementar todo lo que yo ya venía analizando y entendiendo desde hace mucho tiempo. Así que yo hago este video por una razón. Lo hago para que estés tranquilo, tú como inversor, usted como inversor de Bitcoin, para que esté tranquilo o tranquila de que Bitcoin no va a desaparecer, que no es nada más una moda, que no es nada más como alguna gente dice, Ay, la burbuja de las empresas.com, no. Primero que nada, pues, especulaba con acciones, con cualquier compañía pensaban que iban a hacer rica la gente, había que haber burbujas. De hecho, hay muchas criptomonedas. Bitcoin Cash es la peor burbuja para mí. Es algo que no debería existir, para mi parecer. Y así van a encontrar muchas otras criptomonedas que realmente tienen un valor inflado porque no están dando usabilidad, sino más bien son criptomonedas especulativas. Y recordemos lo que yo decía al inicio del video. Una criptomoneda tiene valor si y solo si tiene usabilidad. De lo contrario, no vale nada. ¿Ok? Entonces, el hecho es de que tenemos a las principales élites financieras detrás del Bitcoin. Lo cual para mí me da mucha seguridad porque me demuestra que no es una guerra, que no es una pelea de David contra Goliat. No, en absoluto. Lo que pasa es de que el sistema financiero actual, que es de deuda, del sistema fiat, que te basa todo en deuda, es insostenible. Ok, eso es sostenible y tenían que crear una manera de que se pudiese migrar a otro sistema más sostenible o realmente sostenible que esté de una manera más distribuida. Y precisamente por eso surge esta tecnología. Sí, pero no es una batalla. Mis amigos y amigas pueden estar muy tranquilos de eso, de que vamos a tener Bitcoin para siempre. Me animaría a decir para siempre porque realmente es algo que es indestructible siempre y cuando tú tengas una frase, por decirlo así. O sea, tu llave privada guardada en papel, en roca, en metal, en una USB, en un cristal de cuarzo, en lo que sea. Mientras tú tengas esa clave privada, tus Bitcoin van a existir. Sí, entonces la única manera de que Bitcoin pudiese caer sería que todo el Internet del mundo y toda la electricidad del mundo dejara de funcionar. Y yo creo que en ese caso el menor de nuestros problemas sería el dinero, sino la alimentación y otras cosas. Entonces, de hecho, pues Bitcoin va para largo. Ahorita está en un descuentón, de verdad, es una súper ofertazo. Para los que están viendo este video, pues, y no están convencidos aún del tema del Bitcoin. Yo les digo, pues, es un ofertazo. Ya les decía al inicio que no inviertan más de lo que ustedes disponen como algo que no van a necesitar inmediatamente, sino que, pues, un ahorrito y demás. Porque, obviamente, estos cambios se dan. Sí, son cambios agresivos. Entonces, qué pereza haber comprado el Bitcoin en 19 mil dólares, pero salió un problema, una emergencia y me tocó venderlo a 14 mil. Entonces, por eso mismo tiene que ser dinero del cual ustedes no dispongan inmediatamente. Sí, esa es mi recomendación. Y hasta acá dejo el video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si les parece interesante los temas de criptomonedas que expongo por acá. También les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram bastante amplio, unos grupos de Facebook también bastante amplios, donde hay personas que de manera libre están compartiendo información. Ahí mismo estoy yo activo también compartiendo información, resolviendo dudas y demás. Con respecto siempre a estos temas que son de criptomonedas y, en especial, pues, un nicho de mercado en el cual estoy invirtiendo y trabajando en estos momentos, que es el de las ICO, que son Initial Coin Offering. En sí, ofertas iniciales de criptomonedas, que es una manera muy interesante de ganar dinero con estos activos, porque tú compras una moneda a centavos y la puedes vender a dólares. Entonces, todo esto lo puedes aprender y conocer en estos grupos que te dejo en la descripción. Así que, hasta la próxima, mis amigos y amigas. Espero nos veamos pronto. Saludos y éxito. Gracias. 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 Gracias.